Son las 5 de la mañana. La quietud se sacude con el sonido de la diana. Son los pulmones de este joven cadete. Y esta es la señal para ponerse de pie. Aquí, 823 cadetes. Tienen el tiempo encima. Tienen que dejar impecable el sitio donde habitan. Amanecen con entusiasmo. Y así se encaminan, con vigor, para desayunar disciplina. Honor y sacrificio son el alimento que los distingue. No hay descuido en su postura. Observen. El rigor los acompaña todo el día. Aquí reciben instrucción académica. Equiparada con la de escuelas navales de Estados Unidos o de Europa. Sus maestros son especialistas. Estudian inglés, estudian matemáticas. Y lo hacen durante toda la carrera. Antes del mediodía, ejercitan su cuerpo en labores tácticas. Hombres y mujeres por igual. Practican arriesgados métodos de combate. Toman sus armas. El adiestramiento naval requiere de mucha concentración. Ellos lo saben. El deporte es vitamina para estos jóvenes. Cuatro horas al día sus músculos son sometidos con exigencia. Lo mismo cardio que bicicleta. Lo mismo pesas que box. Son cadetes inquebrantables. Son marinos inteligentes. Jóvenes sí, pero están obligados a desplegarse debajo del agua sin ser detectados. Aquí, en la heroica Escuela Naval Militar, nunca hay tiempo que perder. Portar el uniforme es un privilegio. Por eso lo exhiben así, con gallardía, en los patios, en los jardines, en su escuela. El paso marcial está acompañado de su energía. Escúchelos. Sus gargantas explotan. Porque entonan la historia. Historia escrita en estrojas. Jorge Sarza, Fuerza Informativa Azteca.